Te voy a arrancar pellejito a pellejito Para que tú aprendas a no desafiar a Pastora Lara Portillo ¿Por qué siempre donde yo estoy tiene usted que aparecerse como un saburo buscando la carroña? Que no pueda calmarse de ese ser hasta que un día lo vea ya ante mí Con los ojos rogando perdón Que en ese momento yo pueda decirle ¡No! ¡No te perdono! Ese momento ha llegado Víctor Quintana Y con nosotros la gran, la gran, gran actriz Flor Núñez Grande de grandes, bienvenida Gracias mi amor, gracias Bienvenida a Chic Magazine, feliz de tenerte acá con nosotros Igualmente mi amor, saludos a todos ustedes Que la estrena mañana, que es instrucciones para una bofetada Ajá Háblanos un poquito de esto ¿Alguna vez han dado una bofetada? Yo creo que todas hemos dado alguna ¡Guau! Mira Yo aprendí a dar bofetadas en la televisión Y en la día real no la das mucho Bueno, no la he dado mucho Pero alguna que otra se ha escapado por así Siempre es bueno, para que respeten Como digo en la obra misma, ¿no? Que hago instrucciones para una bofetada Hago el personaje de una diva Que le va a enseñar a la nueva actriz Que viene a sustituirla Cómo dar una bofetada en televisión Y eso crea las situaciones más divertidas Que te puedas imaginar Y entonces, entre otras cosas, le digo eso, ¿no? ¿Cómo se nota que en la vida real No le diste un bofetón a tiempo a tu novio Para frenar sus infidelidades? Mira, lo que más me llama la atención, Flor Es que en esta obra estás con tus dos hijas Así es Andrea Núñez y Virginia Núñez Sí, Andrea Núñez hace la protagonista La muchacha joven, la dama joven Que viene y esta madura mujer desagradable Yo la odio Le hace la vida imposible Pero es un tono de comedia divino Y Virginia Núñez, mi otra hija Hace la directora de todo aquel desastre Porque las escenas se interrumpen Y entonces la directora tiene que intervenir Para que la cosa fluya Y al final resulta que es una gran lección de vida Lo que vemos allí Bueno, tenemos que ir a verla mañana A partir de mañana Sí, a partir de mañana Nada más son solo nueve funciones Correcto Los sábados y domingos Viernes y sábados Diez de la noche En paseo de las artes En paseo de las artes Y los domingos a las nueve de la noche Solamente viernes y sábado y domingos Esta es una obra maravillosa Que escribió José Ignacio Chasca Valenzuela Ok El autor de grandes novelas Que hemos visto aquí Incluso aquí en Miami Que han viajado por todo el mundo Como el vecino de al lado Ok Santa Diabla, etcétera, etcétera Gran autor, Chasca Valenzuela Y ha hecho esta comedia deliciosa Sobre lo que es El mundo interno de la telenovela Pero más que eso Es el mundo que va por dentro realmente De dos personas De tres personas De cuatro personas De toda la gente que te haga un estudio Así que es interesantísimo Bueno, hay que irla a ver No puedes contarnos más Miguel Matos hace todo lo que es El trabajo de iluminación De diseño De arte Y tenemos un decorado espectacular Ay, tan bello Que te va a encantar No sin Miguel, ¿sabes? Sí, ah, claro, claro El gran Miguel Matos Mira, háblame de tu experiencia Flor, con tus dos hijas trabajando Primera vez que trabajan juntas Las tres Mira, primera vez que trabajamos juntas Las tres Porque por supuesto Ellas estudiaron conmigo Como tú sabes También soy profesora de actuación Y ellas fueron Pues de las primeras estudiantes Conmigo Siempre han tenido Mi disciplina Y todo lo que yo les He transmitido en estos años Ellas son además psicólogas Y esa es otra cosa Que también les transmití Y si sean actrices Pero también tienen que tener otra profesión En fin Y es la primera vez Que estamos juntas En un escenario Y eso me da una gran satisfacción Yo creo que Demasiado Estoy celebrando adelantado El Día de la Madre Y el Día de la Vida Porque para mí es un gran regalo Poder hacer esta obra Con mis dos hijas Que orgullo De verdad que sí Porque además ambas son Excelentísimas actrices Virginia trabajó Hizo un papel grandioso En Tierra de Reyes Andrea hizo el personaje De Mónica Lewinsky Que tal En una serie Que estuvo excepcional Y en Demente Criminal De verdad maravilloso Una actriz innata Con un talento extraordinario Pero una persona increíble Con una sencillez Impresionante Ella me decía Enséñame 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 El año que ella La mataron La asesinaron Fue en enero Y yo en diciembre Estaba en Venezuela Fui a hacer una novela Ya una coproducción Con México y Colombia Ay se te ponen Los ojos aguaditos Claro Cómo no Imagínate hablar de ella Y yo fui a ver Una obra de teatro Y oigo que me pegan Un grito ¡Mamá! Y cuando volteo Era Mónica Que venía corriendo Con unos tacones rojos Así Vestido negro Y unos labios rojos Y el pelo cortico Y entonces bueno Me dice ¿Qué haces tú aquí? Yo le digo ¿Qué haces tú aquí? Y la felicito Por una novela Que había hecho ella aquí Y yo te vi muy bien En la novela Y me dice Ay mamá Si estoy bien en la novela Es gracias a ti Por todo lo que tú me enseñaste Porque yo lo que hago Es hacer lo que tú me enseñaste Ay chicas Qué orgullo Quedamos en hablar Y bueno Después la mataron Desgraciadamente Qué desgracia Hablando de enseñanza Flor Vos que vas a impartir Unos talleres De actuación Así es Háblanos un poquito Sobre eso Bueno tú sabes Que yo permanentemente Yo tengo ya 15 años Dando clases Comencé en Venezuela Y cuando me vine para acá Pues empecé aquí En Puerto Rico A dar clases Y sigo haciéndolo Me encanta Y voy a comenzar Un taller ahora Para el 20 de abril Me anoto Ay qué bueno Voy a anotar Voy a hacerlo Voy a hacerlo Es un taller Para gente profesional Los días sábados De 9 y media de la mañana A 12 Me encanta el horario Y en la tarde Para niños Niños de 8, 10, 11 años Pero el grupo ese De la mañana Está bien interesante Y si tú vas a estar Más interesante Tan bella ¿Dónde pueden buscar La información Flor? Pueden llamarme Al 786-619-4244 Ahí pueden tener La información O se van directamente A la avenida 58 con 102 Donde están las instalaciones De la academia de inglés Face to face Ok Porque es allí Donde vamos a dar la clase Es allí mismo Ahí vemos en la pantalla Igual tu cuenta de Instagram También te pueden escribir Por ahí Ponerse en contacto contigo Porque esto va a estar Interesantísimo Un taller dictado Por la misma Flor Nulla ¡Qué honor, chica! Tú sabes que Mucha gente me pregunta ¿Pero el taller ¿Lo va a dar usted? ¿O va a mandar a otro profesor A darlo? No, no, no Y yo le digo Ya va ¿Pero por qué me haces eso? No, porque es que me han dicho Que mucha gente hace así Sí Por eso te digo ¡Qué honor! Hora por hora Minuto a minuto Es la única manera De yo De aprender y agarrar Tus técnicas De garantizar Que ustedes están trabajando Con lo que yo les quiero enseñar Pues Y yo gozo Y disfruto mucho Cuando mis alumnos brillan Y presentan obras Ya hay varios ahí Trabajando incluso Porque todo alumno quiere Montarse en el escenario Claro Para demostrar Lo que ha aprendido Así que Vamos a comenzar El primer nivel Son tres meses Y bueno Ya saben 7, 8, 6, 6, 19, 4, 2, 4, 4 O se van directamente A Face to Face Ok Y allí obtendrán la información O si no se van Al Paseo de las Artes Ven la bofetada Y ahí no me tengan miedo Me buscan Nos damos un abrazo Nos tomamos la foto Y les doy la información Estaremos como te dije Viernes Mañana 7 Mañana y qué Porque es el estreno Tengo que ponerme crema En las manos Para dar una buena bofetada Mañana viernes A las 7 de la noche Y sábado También a las 10 Perdón A las 10 de la noche Las funciones de viernes Y sábado 10 de la noche Y el domingo A las 9 de la noche Así que Estaremos allá Digamos disfrutando De ese aniversario Del Paseo de las Artes Miguel Ferro Y toda su gente Están de fiesta Porque se cumplen Dos años De la inauguración Del Paseo de las Artes Y están ahorita De fiesta Votándole casa Por la ventana Sí, sí, sí Con esta La bofetada Franklin Biru Es mi querido amigo También estrena otra obra Me encanta Me encanta esa obra Quien mató a Felipe Pirela Nelly Pujols Nuestra queridísima Y adorada También está Grandes talentos Sí, sí, sí Hay mucho talento ahorita Así que en Paseo de las Artes Ya saben Se llevan su agüita Y ahí van a ver de todo Desde las obras de micro Está Carlitos Roa También Con una obra maravillosa De Gallego Ayer lo tuvimos acá La obra menguada Así que vayan A visitar Del buen teatro En Paseo de las Artes Y este No dejen de pasar por La bofetada Flor Aparte de esta De esta obra Que tenemos acá Que estamos promocionando hoy Tienes otra obra Que estás haciendo Una gira ahorita Sí, una obra maravillosa Que también Estuve por aquí Yo promocionando Que se llama Memorias de Tere Que es una obra Que hice en homenaje Que hicimos Por cierto Con Carlos Roa Y Eduardo Hayek Son los autores Y con Miguel Matos En la dirección También Es un monólogo En el que interpreto Más de 10 personajes Y son un personaje Que lo que queremos Es hacerle un homenaje A la gran Venezuela Que todos conocimos O que nos contaron La Caraca de los Techos Rojos Esa gente extraordinaria Como Aquiles Nazoa Alfredo Sadel Renio Tolina Aular Pietri León So Martínez Toda esa gente María Teresa Castillo Teresa Carreño Teresa de la Parra Lucila Palacio Toda la gente maravillosa Connie Méndez Toda esa gente Que formó Esa gran Venezuela Democrática Y maravillosa Que no podemos olvidar Que no podemos olvidar Porque además es el punto De referencia Para saber lo que ahora Debemos rescatar Y para mejorar siempre Pero no para atrás Como estamos ahora En este momento Es un recordatorio De que Venezuela Ha sido grande Sí fue Por tanto puede seguir Siendo grande Pero hay que salvarla primero Es así En esta obra En esta obra Que estás promocionando Son 10 personajes En Memorias de Tere En Memorias de Tere Sí, sí Hago 10, 11 personajes Guau Sí, la presentamos ahorita En Houston Con muchísimo éxito Incluso querían repetirla Porque gustó mucho Y la vamos a seguir Llevando de gira Por todo Estados Unidos Donde quiera que nos llamen Ya saben Me pueden yo Contactar al mismo teléfono 786-619-4244 Es un homenaje A lo mejor de Venezuela La gente se divierte Se emociona Disfruta tanto Los personajes que hago Desde el campesino Hasta la meretriz del bar Además que da mucha nostalgia Porque como que te lleva Te lleva a recordarte A los que no lo vivieron A los que se lo contaron Lo que fue Venezuela Claro, esa caraca De los hechos rojos Lo que eran los cocheros Lo que era la pianola Lo que era la retreta Todo eso es maravilloso Recordarlo Y yo les voy contando Anécdotas de todo eso A la gente Que se divierte mucho La gente entra al teatro Y empieza a bailar billos Que divino Porque esa es la música de fondo Y así Y bueno Entre La bofetada Y Memorias de Tere Pues sigo Haciendo tu teatro No, pero es que tú no has parado Tú no has parado Flor, de verdad Además que ¿Para qué? Además que estás idéntica Yo te vi y yo ¡Wow! Estás demasiado bonita No, sí Te conservas demasiado bella Gracias, mi amor Por favor que tú me haces Pero mira Mientras uno tenga vida Mientras tenga ganas Y mientras tenga La posibilidad De hacer lo que uno Mejor sabe hacer Que es en mi caso Actuar Enseñar Todo lo que es Mi experiencia Todo lo que yo he aprendido Que voy a hacer yo con eso Dárselo a quien lo necesita A esos jóvenes Que quieren Como tú Que quieren superarse Que quieren estar mejor Y uno se los lleva ¿A dónde? No, no, no Eso es mi obligación Darlo ¿Sabes? Y ese es mi gran gusto Darlo A quien lo necesite Para que aprendan Y sean unos grandes profesionales Como requiere el teatro Y la televisión Y el cine Es así Además que eres super activo En tus redes sociales Veo que siempre estás Posteando fotos Responde a las personas A tus seguidores Eso es bueno Porque por ahí te pueden escribir Para que se entere De todo lo que estás haciendo Siempre Sí, sí Arroba Flor Núñez Actriz Pueden escribirme Cuando quieran Y siempre estoy pendiente Y me dicen Ay, pero tú misma Me estás respondiendo Y le digo Sí, claro Tan bella Siempre y cuando pueda Con mucho gusto Porque nosotros vivimos Para ustedes Y trabajamos para ustedes Es así Bueno Flor Hagamos la invitación nuevamente Para que te vayan a ver Todos mañana En este gran estreno De instrucciones Para una bofetada Maera Aquí está el playa Sí, esta obra maravillosa De Chacas Valenzuela Que es un orgullo Para nosotros Tenerlo en el Paseo de las Artes Con mis dos hijas Maravillosas actrices Andrea Núñez Y Virginia Núñez Y yo que me llamo Flor Núñez Muchísimas gracias Flor Allá los espero Y de verdad La van a pasar muy bien Y al final Wow La gran sorpresa No se imaginan Yo no quiero ni acordarme Lo que pasa al final de la obra No, no los cuente La bofetada No puedo contarlo De verdad Muchísimas gracias Un placer para nosotros Tenerte acá en Chic Magazine Ya saben Mañana Instrucciones para una bofetada En Paseo de las Artes Ella es Flor Núñez Y la tuvimos aquí con nosotros Para nosotros Solito acá en Chic Magazine Yo soy Normi Saba Y vamos con muchísimo más MUXI Música 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 M случае Música M buss